Música Se dictan en el marco de la Universidad Barrial que inició en el año 2016 fue sumamente exitoso y por supuesto se está replicando en este año de esos 25 talleres 10 son de oficios y entre ellos está el de electricidad que es el que vamos a estar abordando de manera específica en el programa de hoy estamos con Julio Lepori, él es uno de los docentes coordinadores del taller bienvenido Julio Buenos días, bueno muchas gracias No, gracias a vos por estar acá y bueno, como la mayoría de los talleres de la Universidad Barrial está haciendo todo un éxito el de electricidad Sí, sin lugar a duda este taller particular que es un taller para el electricista idóneo tiene la connotación especial que es para poder matricularse o sea al finalizar el taller es rendir un curso, rendir el curso, un examen del ERCEP para poder matricularse en la provincia de Córdoba Esto quiere decir que para poder acceder al taller o para poder cursarlo uno debe tener conocimientos previos de electricidad Las pautas que se establecen no por nosotros sino por el mismo ERCEP lo que está buscando es poder matricular al electricista idóneo que ya tenga alguna experiencia en cuanto a la parte eléctrica que venga trabajando como instalador tenga conocimiento de la herramienta, que es una instalación eléctrica porque la idea de matricular al electricista idóneo es darle las pautas técnicas para enmarcarse dentro de una homogeneización en las instalaciones eléctricas que están basadas en las guías de la AEA sobre todo la AEA y la Asociación Eléctrica Argentina que es una asociación civil sin fines de lucro que viene trabajando ya de hace mucho tiempo estableciendo los reglamentos y lineamientos de las instalaciones para que sean seguras estén con buenas prácticas que básicamente lo que son son transcripciones de normas internacionales y normas nacionales y de ahí donde ellos transcribiendo logran un reglamento que es donde nos guiamos todos para poder llegar a realizar las instalaciones bajo normativas vigentes y como corresponden desde el punto de vista de seguridad y de materiales eléctricos y demás Sin dudas esta capacitación que deriva en la posibilidad de una matriculación revaloriza el trabajo del electricista Obviamente el electricista idóneo al realizar el curso y después rendirlo y tener su matrícula estaba al lado que está siendo apto para realizar las instalaciones eléctricas marcadas bajo este reglamento, bajo las normativas vigentes que tienen también su peso legal La Ley de Seguridad e Higiene Nacional del año 72 indica que todas las instalaciones eléctricas tienen que hacerse bajo el reglamento de la A.E.A. que no es un dato menor lo que pasa es que como todas las cosas con el tiempo tuvo mucho tiempo perdido eso o no tenía mucho conocimiento y de hace un tiempo desde el año 2006 en adelante como que la A.E.A. ha empezado a resurgir todo el tema de la reglamentación de las guías prácticas para una buena integración la seguridad pero más de todo este curso el de la ARCEP que es para que el electricista se matricule en la ARCEP está dentro del marco de la Ley de Seguridad de la Provincia la Ley 10.281 que es de la Provincia de Córdoba que enmarca toda esta reglamentación y enmarca todo este tema del curso para hacer que los electricistas sean matriculados es una de las pocas provincias en el país que ha desarrollado, está llevando adelante esta ley de seguridad donde implica que los electricistas idóneos tienen que tener una matrícula es importante la labor que está cumpliendo la universidad en esta articulación digo porque de alguna manera está facilitando que estas personas idóneas obtengan ese certificado que los matricula que los está habilitando a trabajar como tales el curso se está dictando en la casa Cura Brochero en la calle Chiclana y después el ARCEP cuando hace la evaluación ¿a dónde sería ello? exactamente no, el ARCEP tiene intenciones de venir a tomar el curso acá a Río Cuarto no habría que viajar a Córdoba porque sería un inconveniente sería un inconveniente, exactamente lo que está haciendo el ARCEP es enviar a un representante del ARCEP que lo que hace es chequear el examen junto con los docentes que dictaban el curso y llegar a chequear la puntuación y ver realmente que la persona que cursó y apruebe esté realmente en condiciones para ser un electricista matriculado Julio, este curso ya comenzó ¿hay posibilidades de sumarse todavía? el curso ya comenzó empezó el día lunes de la semana pasada o sea que ya van tres clases si bien la gente de la Universidad Barra le estuvo inscribiendo en el lugar se ha dejado la posibilidad de que se sigan adaptando, sumando gente lo que sí, recomendamos que sea ya en esta semana estamos en tiempo de descuento claro, porque ya se están dando clases son 160 horas el total del curso se están editando lunes, miércoles y viernes de 20 horas a 22 en la casa de cura de Broachero ni bien lo dijiste calle Chiclana al 146 y bueno tenemos, está compuesto por cuatro módulos que son teóricos prácticos y apuntamos se apunta a que el electricista idóneo tome estas herramientas que son parte de la AIA para realizar las instalaciones eléctricas bajo norma En esta primera aproximación que tuvieron con los alumnos en esta primera semana ¿cómo fue recibido por parte de la sociedad este espacio de capacitación? No, yo lo que noté es que la gente está muy agradecida que la universidad haya podido extender estos cursos a los barrios como lo vienen los principios o los fundamentos de la universidad barrial que se puedan lograr estos cursos gratuitos y que bueno con muchas expectativas de poder aprender mucho más de lo que saben y sobre todo poder llegar a matricularse que es lo más importante porque con el tiempo esto es una cuestión de tiempo es como la matrícula de gas que llevó tiempo esto va a pasar lo mismo al principio se está poniendo prueba se iba a poner en vigencia la ley al principio de este año no se pudo porque todavía no hay la cantidad de electricistas matriculados en la provincia de Córdoba hay un número muy bajo bueno, lo que está tratando de leerse es que haya más matriculados para empezar a poner en vigencia esta ley y por ende toda la mayor cantidad de matriculados que se logre ¿no es cierto? va a ser beneficioso para poder poner en marcha todo este nuevo sistema esta nueva ley entonces la gente está muy agradecida hay mucha expectativa hay un buen cuerpo de docentes integrado por ingenieros que tienen prácticas afuera en la parte particular y también en la parte de docencia con lo cual eso puede sumar mucha experiencia y también le hemos dicho que es un ida y vuelta también esperamos de parte de eso enriquece siempre enriquece siempre hay gente que se nota que está en el tema otros que no tanto pero bueno la idea es apuntar que todos puedan llegar a finalizar el curso y poder obtener ¿no es cierto? la matrícula entonces la invitación está hecha para quienes todavía no se hayan sumado y estén interesados en participar pueden acercarse a la Casa Cura Brochero en Chiclana 142 para informarse respecto a los horarios respecto a los requisitos y es una buena excusa esto ¿no? esta primera posibilidad de poder matricularse y sin dudas abre las puertas laborales eso exactamente lo que sí porque esto con el tiempo el electricista idóneo que no esté matriculado le va a costa poder realizar los trabajos cada vez más y porque el ARCEP es el ente de aplicación pero después esto se va a ir distribuyendo en otros lados por ejemplo desde la universidad yo creo que con el tiempo cuando solicitemos que se vengan a hacer instalaciones eléctricas mínimamente el electricista va a tener que estar matriculado así lo irán a ir pidiendo a otros entes la municipalidad por ejemplo Río Cuarto también está firmando marcos convenios con el ARCEP para capacitar gente y yo creo que con el tiempo cuando un instalador necesite ir a realizar una instalación en una vivienda en un edificio lo primero que le van a pedir es que esté matriculado ¿en buena hora entonces? ¿en buena hora? en buena hora porque esto va normalizando y va a ir regularizando todo hace años que se viene viendo la situación de que la gente idónea o el técnico que estaba trabajando necesitaba capacitarse para llegar a este punto y tener un registro único en la provincia donde quede todo asentado las instalaciones que se hacen que se conozcan las normativas vigentes que se exijan porque a veces el problema pasa por una exigencia y más de todo es para que el usuario común el usuario final de las instalaciones ya sea un particular un edificio público un edificio donde vive mucha gente tengan se sientan seguros de que las instalaciones están como corresponden y que no tengan que andar preguntándole a otro profesional si están bien hechos o no o tener dudas ya con un electricista matriculado conoce la normativa vigente y una conciencia también que tiene que tomar todos el propietario también tiene que ser consciente de la seguridad y respetar las condiciones que le pone el electricista matriculado que es un gran tema también que lo venimos hablando pero yo creo que con el tiempo se va normalizando y va a ser algo que va a dar muy buen resultado celebramos que existe este espacio en la Universidad Barrial entonces muchas gracias Julio por favor gracias a ustedes por haberme invitado y agradecerle a la Universidad Barrial que en su momento nos convocó nos dio la posibilidad de formar el grupo de adocentes de coordinación y bueno esperar poder cumplir con todas las expectativas que están puestas gracias Julio y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!